¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cancilla, perra! Mmm... Fácil, sencillito. Ahí vienen los... Uno que otro locus. Viene a arruinarnos la existencia. No pasa más allá de eso. Uno menos. ¡Otro más! ¿No? Ahí viene uno. Hola, cae, muerto. Sigamos. A ver... Tengamos mucha precaución. No queremos morirnos. A menos que encontremos otro punto de control que sería idóneo. ¡La caída estúpida! ¡No! ¡Wii! ¡Wii! Me recuerda a los parques acuáticos. ¡Genial! ¿Estás bien? ¡Vamos, municiones! Gracias. Tenemos un problema. Tú y Kou tendrán que tomar una ruta alternativa. ¡Ruta alternativa! ¡Nos veremos allá! ¡Locust! 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 ¡Cabros son los locusts! A ver... ¡Locu uno eliminado! No, ni siquiera. Ya, carguemos. Ten cuidado, ten cuidado. No, cuidado. Ahí viene otro. Viene otro. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡Ah! ¡Maldición! A mí se me ocurre cargar mal en estos momentos, po. ¡Muérete! ¡No! ¡No! ¡Muérete! No le veo ni siquiera. Veo que está roja la cuestión nomás. Ok. Tengo miedo. ¡Muere! Listo. Perfecto. Quedan dos. O uno. ¡Se acerca una granada! Una granada. ¿Dónde explotó? Listo. Voy a cubrir. ¿Lo mataste, Don? Perfecto. Eso es trabajar en equipo, compadre. Eso es trabajar en equipo. No... No como... Lo que haces normalmente. Que por tu culpa muero. Columna debilitada. Y si la uso, la rompo. Rompamos la columna debilitada. No le pasa nada a la columna. Listo. Muerto. No más problemas. Más avance. Siga avanzando. A ver qué encontramos por aquí. Se rompe el piso. Casi me caigo. Casi muero. Ven para acá, po. Desgraciado. Desgraciado número uno muerto. Muérete, otro desgraciado. ¿Eran dos? Sí, eran dos. O uno que explotó muchas veces. También es factible. ¿Por qué no? Punto de control. Genial. Ya. Vamos a ver por aquí. ¿Qué encontramos? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Encontrarme con Locus me da miedo. Tengo miedo. No hay nada. Ah, no. Ahí vienen. Muchos Locus. Muchos desgraciados, ¿eh? A los desgraciados los recomiendo cocinarlos con una Snasher. La Snasher es buena para eso. A los Boomer los recomiendo matar con una Lancer porque la Lancer es mejor para eso. Es como cocinar tallernín frito. No es... No es malo, pero... Podría hacerlo, pero sabe mejor. Con agua hirviendo. Cuidado. Ah, no, ni siquiera. Mira, no sabe lo que le pasa. No sabe lo que le pasa. ¿Dónde recibe balas? Eso es lo único que sabe. Sabe que está recibiendo balas, sabe que está muriendo, pero... Loco, muérete. Loco, eterno. Uy, casi me llegó. ¿Listo? Perfecto. No hay camino. No hay manera. Busquemos otro camino. ¿Otro camino? Sí. Con municiones. Sí. Municiones. Gracias. ¿Qué es esto? Es un Jir muerto. ¿Qué hace un Jir muerto? Solamente uno. Y no ponte todos. No, uno. Ni ayer, no sé. Era un soldado de la COG. Nos caemos y nos sacamos la concha. La concha. Nos sacamos la copa en chapa. Como dice mi amigo Orfen. Demos dos saludos. Bien, ya estoy harto de fallar. Estoy harto de caer, que no es de fallar. ¿Cuál es tu situación? Llego en camino. ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta. Seguiremos avanzando. Si llegan ustedes primero a la estación de bombeo, nos guiarán hasta ahí. ¿Trato hecho? Hecho. Qué buen trato. Me gusto. Me gusta. Me gusta. ¿Oyes eso? Sí, oigo eso. ¿Por qué disparaste? ¿Por qué disparó? Ah, por él. Tú eres el culpable de por qué disparó. Gracias por responder mi predicamento y me voy a morir. Ah, me encerraron. Ah, ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Bueno. Es que no podía darme vuelta para dispararlo. Era un poco muy complejo la situación que tenía yo, mi predicamento. Ay. Creo que exageré. Poquito. No mucho. Pero creo que exageré. ¿Ya? ¿De nuevo? ¿Lo mismo del trato? No, la caída. Ya no la puedo saltar. Bueno, igual tampoco es mucho. Disfruten de la caída de nuevo. Descolgué el teléfono para que no me molestaran. Y voy a quitarle el sonido al celular antes que me acordé ahora. ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta. Seguiremos avanzando. Si llegan ustedes primero a la estación de bombeo, nos guiarán hasta ahí. ¿Trato hecho? Hecho. Perfecto. Ahora a esperar a los locos. A los... A los... A los desgraciados. Ya, ahí viene uno. ¡Hola! Ahí viene otro. ¿En el frente mío? Ah, bueno, explotó ya. ¡Ay! ¡Muérete! ¡Muere! Listo. ¡Esto, toto! ¡Oh! ¡Son galeta! Ahí hay otro. Estoy disparando a lo tonto. Listo. ¡Muerto! ¡Ven para acá vos! ¡Ven para acá! ¡No! ¡No! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ja, ja! Ni supieron lo que pasó. ¡Toma! ¡Oh! Ese sí supo qué pasó. Y se laggeó, ¿eh? Pero eso fue por el... Igual Camtasia pone lag, sí. Pero no pone... El lag que ponía... Eh... Fraps. Y otro tipo de lag. Por suerte. Uno mucho más aceptable. Ya sigamos buscando locus y buscando la forma en llegar a la... ¿A dónde tenemos que ir? La estación. Tenemos que buscar la estación. Perfecto. Vamos, busquemos la estación, amigo. El sol está a punto de salir. El sol está a punto de salir. Bien, se nos acaba el tiempo. Dividámonos para encontrar la estación. Ya, yo me voy por la derecha. Ya, por la derecha. Quiero salir. Por acá. Por acá. Sí, por la derecha. Gracias. Espero estar en el camino adecuado. También yo. Ambos lo esperamos. ¿Nasher? ¿Nasher? ¿Enemigo localizado? ¿Dónde? ¡Nasher! Ya, es genial. Me voy a morir. Ok, eso fue extraño. Esto no sé lo que está pasando. No sé lo que está pasando. Listo, muerto. Ya, me queda uno que... Se fue para atrás. Listo. Ya. Calmate y recarguemos. No se murió. Ven para cabo. No se muere. Ahí se murió. ¿O no? No, ni siquiera estamos pensando. Qué raros son los desgraciados. Piensan. Que son extraños. Piensan. Vea. Sigamos avanzando. A ver qué encontramos por aquí. No me da confianza esta zona. Sinceramente no me da confianza. Y ahí vi el por qué. Ahí ven el por qué. Ahí ven el por qué no me da confianza. Ya. Sigamos. Sí, soy un humano. Mucho gusto. Tú eres un loco. Mucho gusto. No, no voy a morir porque soy inmortal. De hecho, si me muero, reíbo. Así que, por lo tanto, tu labor siempre va a ser morir. Y mi labor siempre va a ser triunfar. Que falle mil veces y lo logre una, no importa. Igual logré mi objetivo. Asume tu rendición. En vista de esos argumentos deberías rendirte. Hacemos el trabajo más fácil, creo yo. ¿Ya? ¿Otro? Ya, ahí te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Ya caíste. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más que ofrecer? ¿Otra rendición? Digo yo. O sea, otra... ¿Una resistencia? Dije resistencia. Así, sí, resistencia, sí. Está bien. Ven para acá, locus. Ven para acá, te estoy persiguiendo. Ahí que te voy a matar un balazo. Date vuelta nomás. No, 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 supiste. Ay, es que sí me dolió eso. ¿Por qué todos explotan? ¿Por qué tienen bombas de por medio? Muérete, muérete. Tenía una... Tenía... No, tenía una enlasher. Cuando me desespero empiezo a gritar. Creo que eso no es normal. Ya llegamos al final, ¿no? Sí, punto control. No sé. Yo dejaré la edición hasta acá, ¿no? ¿Aún están afuera? Sí. Por desgracia. Bueno, dejaremos la edición hasta acá. Porque ya llegamos como a los 14 minutos. Mientras la edición y todo... A llegar a los 15. Muchas gracias por ver. Y nos veremos la siguiente edición. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Donde encontrarán mejores videos que este. Y al grupo en Facebook y Twitter. Donde encontrarán la actividad más reciente. Bueno, eso sería todo. Nos vemos. Se me cuidan. Adiós.